Wey 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 Órale wey, órale wey Que así como bailas trabajarás también Órale wey, órale wey Que no te hagas el loco y le desgasto a tu mujer Vas calculando cómo hacer Para pagar el interés de tu pantalla y de tu ser En el Electra Fin de mes Órale wey, órale wey Que dejes la caguama y no te metas con la ley Órale wey, órale wey Y los mismos calzones los usaste todo el mes Vas calculando cómo hacer Para pagar el interés de tu pantalla y de tu ser En el Electra Fin de mes Wey, 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 wey Wey, wey Órale wey, órale wey Que así como bailas trabajarás también Órale wey, órale wey Que no te hagas el loco y le desgasto a tu mujer Vas calculando cómo hacer Para pagar el interés de tu pantalla y de tu ser En el Electra Fin de mes Órale wey, órale wey Que dejes la caguama y no te metas con la ley Órale wey, órale wey, órale wey Y los mismos calzones los usaste todo el mes Vas calculando cómo hacer Para pagar el interés de tu pantalla y de tu ser En el Electra Fin de mes Orale wey, órale wey, órale wey